de nervios y vasos sanguíneos y está formado por una matriz flexible que le asociena las articulaciones del cuerpo, nos protege contra golpes o fuerzas psicónicas y le da flexibilidad a las articulaciones. Este a su vez está formado por tres tipos de células, que son las células condrogénicas, las células condroglastos y las condrocintas. Aquí pueden ver un diagrama, un esquema donde aparecen las partes del cuerpo donde se presenta el cálculo. Pueden ver que está la oreja, las fosas nasales, la tráquea y prácticamente todas las articulaciones del cuerpo. Empezaré hablando por los condrocintos. Estas son células ovaladas del núcleo prominente que presentan microvelocidades inusuales y irregulares. Estas están ubicadas en pequeñas cavidades llamadas lagunas y se agrupan en lo que se le conoce como grupos isogénicos. Estos a la vez tienen la función de producir la matriz territorial mediante la síntesis de colágeno y glucosaminoblicanos. El condroblasto, por su parte, se ubica en el pericóndrio. Estas células se crean por un proceso de diferenciación. Posee un citoplasma de origen vasófilo y presenta una gran cantidad de microcóndrias, reciclosecletoras, lípidos y glucógeno. Los condroclastos, por su parte, no se sabe mucho de ellos, excepto que su macología es muy similar a la de los osteoclastos que se dan a continuación. Y su origen se desconoce, pero se cree que llegan al cartílico mediante los brotes de vasos sanguíneos naos. Y este tipo de células se empezó a estudiar cuando científicos estaban viendo cómo se desarrollaban las mandíbulas naos en el ser humano. El pericóndrio es la capa exterior que rodea las placas del tejido cartilaginoso. Se divide en dos tipos de capas. La capa fibrosa, que tiene colágeno tipo 1, fibroblastos y fibrosidos. Y la capa, la segunda capa, que es la capa condrogénica, que posee células condrogénicas y a los condroblastos. Luego sigue la matriz cartilaginosa, que tiene semejancia a la mujer. Y esto tiene abundancia de colágeno tipo 1, del cual su abundancia es como el 40% en toda la matriz. Como había dicho, posee hidroxaminoblitanos, como el ácido dialógico, proteoblitanos de sulfato de control, tiene que adaptar. Que estos tienen la función de adaptar el agua hacia la matriz cartilaginosa, que es lo que le da la consistencia elástica a la matriz. Y esta matriz se divide en dos regiones, las cuales mi compañera a continuación les va a hablar de ellos. Bueno, antes de empezar a explicar que es la matriz, los tipos de matriz, les voy a platicar que son las sustancias intercelulares. Esta es una sustancia fundamental que se encuentra en todos los tres tipos de cartílago y es homogénea, translúcida y es sólida. Está constituida un 70% de agua, de sales minerales y también de glucosaminoblucanos y proteoblucanos. Un ejemplo de los proteoblucanos es el condrovetin sulfato. Y ahora sí les voy a explicar cómo están constituidas estas matrices. La matriz territorial es la que se encarga de rodear el grupo isófeno y la matriz como se muestra aquí es la que está por afuera de todos los grupos. Y bueno, la matriz territorial tiene como características que es muy, abunda mucho el condrovetin sulfato y por esta razón se tiñe de un color muy vasófilo. Esta carece de colágeno, al contrario, la matriz interterritoral es rica en colágeno y presenta menos proteoblucanos. Ahora bien, ¿qué son los grupos isógenos? ¿No han escuchado la palabra isógena antes? ¿No saben cuál es el tipo aquí? ¿Tenían cosas iguales? ¿La creación de cosas iguales? Ajá, que se derivan de un mismo origen. Entonces los grupos isógenos son grupos de controlcitos que pueden dividirse en el interior de las lagunas óseas y ahí se derivan de los condroplastos que a su vez se dividieron en dos o tres ocasiones. Y bueno, aquí no sé si lo alcanzan a ver, que se ven los grupos isógenos, aquí hay los condrocitos y aquí hay otros. Estas son las lagunas las que van a explicar y cómo van a hablar más de ellas. Y pues aquí se puede notar el pericondrio que ya dijo. Y bueno, ¿alcanzan a distinguir alguna similitud y se me pasa este tipo de cartílago? ¿No? Sí. Bueno, este tipo de cartílago como similitud es que todos los tres están constituidos de condrocitos, pero estos condrocitos van a tener tamaños diferentes. Otra similitud es que los tres tienen sustancia intracelular, pero también en diferente densidad debido a las células. Bueno, el cartílago guillano es el cartílago más extenso y el más importante en nosotros los vertebrados. Es de, es semi-transparente, tiene un color como mitrio y algo muy importante de esto es que no contiene fibras plásticas. Está constituido principalmente por los típicos condrocitos por colágeno de tipo 2, que lo constituye el 40% de la sustancia intracelular y también aquí se puede encontrar el virus. Este tipo de cartílago recubre la tráquea, la laringe, también la nariz y los bronquios. Algo muy interesante de este cartílago es que nos ayuda mucho en el sostén de nuestro desarrollo fetal. Entonces cuando apenas estamos creciendo y se están haciendo nuestras placas, este es el cartílago que nos ayuda a sostenernos y hoy ya son reemplazados con nuestro hueso. Y algo muy importante es que se puede ver muy fácil el pericondrio y este pericondrio nos ayuda para la oxigenación, la nutrición y para crear nuevos condocitos. Aquí se ve como está constituido, como dije, el 70% de agua, los protoglucanos y las proteínas. Y bueno, el cartílago elástico difiere un poquito más, pero se parece más al alianino, al alianino, a su vez, porque este también continúa el pericondrio, pero este tipo de cartílago tiene fibras elásticas, entonces le da una mayor característica a que se puedan deformar. Y este tipo de cartílago se encuentra en el canal auditivo del oído y en el cartílago del esófago. Aquí se puede ver una tinción con hematoxilina y osina y se puede ver que las células están tenidas de un color morado. Se puede ver con diferentes vinulaciones y todo esto que se ve aconglomerado son las fibras elásticas. Y como pueden ver, tienen muy poca sustancia intercelular y tienen mucha densidad de células, por eso es muy fácil reconocerlo de los otros dos. Y bueno, el cartílago fibroso es el que más difiere del alianino y elástico, porque este tipo de cartílago tiene pericondrio, pero es muy difícil de distinguirlo. También contiene fibras de colágeno, tiene contrositos muy chiquitos y a su vez están orientados en hileras longitudinales paralelas y es muy rico en fibras de colágeno. Y también este tipo de cartílago es muy similar al tejido conjuntivo dense, no sé si lo puedan observar. Y algo que es diferente entre estos dos es que los cartílagos siempre van a estar constituidos de lagunas. Entonces es muy fácil ya distinguir un tendón o del tejido conjuntivo cuando vean las lagunas. Bueno, ya os voy a hablar del tejido óseo. El tejido óseo es una forma especializada de tejido conjuntivo que al igual que otros tejidos conjuntivos se compone de células y una matriz. La característica más importante del tejido óseo es su mineralización de su matriz. Esta mineralización está hecha de fosfato de calcio en cristales de hidroxapatita. Al tener al mineralizarse este tejido es el más puro de todos y lo que nos ofrece que sea un tejido de estén y de protección. También sirve para el almacenamiento de calcio y fosfato y para aloja la médula ósea. También este tejido solo lo tienen los vertebrados. También desarrolla un papel secundario muy importante en el manejo de la homeostasis de los niveles de calcio en la sangre. Pues bueno, aquí el cráneo protege al cerebro y la caja torácica protege al corazón. Bueno, la matriz del hueso, que es gloriosital, está compuesta de 75% de minerales de hidroxapatita hidroxapatita y 35% de materia orgánica. Bueno, un hueso. En las líneas rojas, imaginen que son cortes, y ahí están. Bueno, aquí está el periósteo y aquí está el indosteo. Esto es médula. Bueno, esto es importante porque ahí se van a ubicar las células. Este tipo de tejido tiene cuatro células importantes, que son la osteoprogenitora, osteoblasto, osteocito y osteocleasteo. ¿Osteoprogenitora? Osteoprogenitora. Gracias. Bueno, las células osteoprogenitoras se localizan entre el periósteo y el endosteo. Tienen una forma ovalada, un núcleo igual ovalado, alargado, cromático. Estas células dan origen a los osteoblastos. Estas células también se originan de células madres. Bueno, los osteoblastos, que son este de aquí, tienen este... Su forma es ovalada, pero, o sea, es cilíndrica y cúbica, pero ovalada. O sea, puede ser, puede ser de eso. Y son células vasófilas. Estas son las células que se encargan de hacer la matriz, o sea, de bajar la matriz del periósteo. La van creando. Y conforme la van creando, algunas se van como... se van quedando atrapadas. Y cuando se van quedando atrapadas es cuando se forman los osteocitos. Bueno, los osteocitos son osteoblastos que quedan atrapados. Estos sirven para la renovación de la matriz. Estos osteocitos están conectados a través de canalículos. Bueno, primero. Lo que veo en blanco son las lagunas. Esas lagunas es como espacio. ¿Qué es lo que veo ahí? Bueno, los osteocitos tienen prolongaciones que están conectadas a través de esos osteocitos. O sea, son como bracitos, o sea, conectados a otros osteocitos. Y estas prolongaciones pasan a través de canalículos. Bueno, este... el tejido óseo depende mucho de los osteocitos. Y los osteocitos son los que también otorgan el... Están conectados para saber los niveles de calcio y para controlarlo de la homeostasis. Bueno, hay más osteocitos. Bueno, las siguientes son los osteocitos. Estos osteocitos ya no están derivados de ninguno. Estos osteocitos vienen de una célula madre. De esa célula madre se convierte en monocito y de monocito pasa a osteocitos. Estos osteocitos son los más grandes de la célula. Están multinucleados. Todos los demás tienen núcleos únicos, pero estos están multinucleados. Aquí tienen uno, aquí tiene otro. Pero pueden tener varios. Estas células son las encargadas en reabsorber la matriz, o eliminar, o reacomodar. Para eso sirven estos osteocitos. Bueno, aquí en el punto A, entonces estos son osteocitos. Todos estos son osteocitos, 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 osteocitos. El punto B son osteoclastos. Bueno, aquí no se ve bien, pero ahí tienen muchos núcleos. Igual este es osteoclasto. Estos son los osteoclastos. Y pues esta es la matriz. El tejido se esponjoso, también trabecular, es uno de los dos tipos de tejido. Este se encuentra rodeado por el tejido denso, que es el otro tipo. Se encuentra dentro del artífisis. Y este tejido tiene espacios abiertos grandes, rodeados por finas o osteoclastos. Estas son las que le otorga el tejido fibroso. Que tenga como espacios. Si se puede ver aquí, este es tejido fibroso. Tiene espacios. Tiene espacios. Y el tejido denso no tiene espacios. También se le llama a las líneas, las más honchas son las trabéculas. Yo les voy a hablar sobre el otro tipo de tejido óseo, que es el tejido óseo compacto, o también se le llama hueso compacto o tejido óseo maduro. Bueno, este a diferencia del tejido esponjoso, es el que recubre al tejido esponjoso. Y tiene la célula, bueno, es una capa más delgada, ya que las células están un poco más comprimidas y hay espacios más reducidos. Además de que su organización se presenta en láminas. Y la superficie externa e interna siempre está constituida por tejido conjuntivo dolando. Bueno, ahí como se ve en la imagen, ese es un hueso. Y todo esto de aquí es tejido esponjoso y el que lo recubre aquí sería tejido compacto y lo del centro es medula ósea, que pues lo voy a decir más adelante. El tejido óseo compacto se divide en dos, el no descalcificado y el descalcificado. Esto es por el tipo de, por el método de aplicación que utilicemos y por el método de tinción. El método no descalcificado también se le llama método de desgaste. Este quiere decir que pues tenemos un hueso, lo dejamos que seque, lo cortamos con una sierra como en rebanadas y después lo desgastamos con una lima hasta que nos quede pues lo suficientemente delgado para poder observar el microscopio y solo se le aplica tinta china. Y el otro que sería descalcificado es cuando se tiñe con hematoxilina y osina y que, bueno, y tiene como ventaja que permite distinguir pues más tipos celulares y se puede utilizar una coloración especial. Ahí como se ve en la imagen, el primero, bueno la primera imagen, esta es con el método de desgaste y esta es con el método descalcificado. La diferencia es que esta tiene una coloración pues más amarilla y esta es pues rosa, ¿no? como la sematoxilina y osina. Y pues las estructuras se ven, bueno, podemos ver diferentes estructuras que pues voy a mencionar más adelante. Entre las estructuras que podemos encontrar en este tipo de tejido están los canales de Havers, que estos son longitudinales y es donde se embocan los canalículos que como mencionaron antes, los canalículos son los que permiten que los osteocitos estén conectados entre sí porque estos canales contienen las prolongaciones de los osteocitos y además de que el canal de Havers contiene a los vasos sanguíneos que nos permiten transportar sustancias nutritivas, oxígeno y desechos. Y los conductos de Volman, bueno, los conductos de Volman también son como unos tipo canales, pero estos en vez de correr longitudinalmente, corren transversalmente y conectan entre sí a los canales de Havers y además conectan a la médula ósea del hueso esponjoso. Bueno, ahí en la imagen, el canal de Havers sería esto, que también sería aquí arriba el que rodea a un vaso sanguíneo. Y el canal de Volman es este, que comunica al hueso esponjoso y a la médula ósea que también ha sido óseo compacto. Y pues aquí está una imagen donde pues se alcanza pese a el conducto de Volman, pero pues realmente las demás imágenes que encontré no se ve. O sea, fue como la única que encontré en el que se ve y pues realmente no estoy tan segura de que se ve. Y bueno, otra estructura que compone el hueso esponjoso es la osteona, la cual es un... La cual es un complejo de osteocitos que forman las velas y estas están alrededor de un vaso sanguíneo. Y pues en sí una osteona es cada conducto de Havers con sus anillas óseas o sus lamelas, o sea todo el círculo que se ve en la imagen. Y pues como ya mencioné antes, contiene los canalículos que son los que permiten a los osteocitos comunicarse entre sí. Y pues aquí está una imagen ya con todas las estructuras con el método de desgaste. Y pues estos puntitos negros son pues como para delimitar el área de la osteona. Y el canal de Havers es este y en el centro pues se supone que hay un vaso sanguíneo. Las lamelas es cada laminilla que está alrededor de otra. Los canalículos son estos los que conectan las prolongaciones de los osteocitos. Y las lagunas, como mencionaron antes, son las que rodean a los osteocitos. Y pues aquí está otra imagen, nada más que este es con el otro método que sería con hematoxilina y osina. Y pues tienen las mismas estructuras. Las lamelas, los conductos de Havers, las lagunas y los canalículos. Y pues cabe emocionar que los conductos de Wormann pues realmente solo se ven tridimensionalmente. O sea, es difícil verlos en las laminillas. Y pues aparte de, bueno, el hueso esponjoso está, bueno, está el hueso compacto. Abajo está el hueso esponjoso y en el centro se encuentra la médula ósea. La médula ósea está compuesta por tejido conjuntivo reticular y en ella se pueden encontrar células sanguíneas y bases sanguíneas. Y pues es la que se encarga de llenar el espacio. Y se encuentra en los huesos largos de los miembros. Y esta pues es que realmente no se divide en médula ósea roja ni amarilla. Realmente se encuentran como juntas pero en diferentes, bueno, se distinguen por las diferentes etapas de vida. Porque, por ejemplo, cuando somos bebés, por así decirlo, presentamos más médula ósea roja en los huesos, ¿no? Y cuando somos adultos, pues nuestra médula ósea se va llenando de tejido adiposo y pues se va, bueno, va como adquiriendo médula ósea amarilla. Además de que la médula ósea roja contiene a una célula propulsora pluripotencial y la que da origen a todas las demás células sanguíneas por medio de la hematopoyesis. Y la médula ósea amarilla pues contiene el tejido adiposo que serían adipositos unidoculares. Y pues como ya mencionaron, bueno, como ya mencionó el profesor, estos almacenan grasa. Y aquí está una imagen de un femur, pues el hueso, el que lo recubre sería el tejido óseo compacto, después sería el tejido esponjoso. Entre él esto rojo es médula ósea roja y esto es la médula ósea amarilla que está formada por tejido adiposo. Y pues aquí es una imagen con hematoxilina y osina, pero pues realmente no está separada porque la médula ósea roja es esto, bueno, que se ve más rosita, y entre ella hay adipositos unidoculares. ¿Qué es lo amarillo? Pues sí, y bueno, se le llama roja porque es el color que tiene cuando está vivo y amarilla, pues porque es el color que tiene también cuando está vivo. Bien. Aplausos. Aplausos. Aplausos.